La Zagarpa está indicando que las exportaciones de aguacate que tiene actualmente México es Estados Unidos son de Michoacán y que se espera que muy pronto otras regiones, incluyendo Jalisco, se puedan sumar a estas exportaciones. Saludo con mucho gusto a Ignacio Gómez, director de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Jalisco. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero. A tus órdenes. Afortunadamente ya se colocaron esos embarques con el producto. ¿En dónde quedaron? Bueno, esos embarques salieron el lunes pasado, el lunes 16, de Ciudad Guzmán, Jalisco, hacia la frontera. Y como lo decías, no hubo ningún rechazo, sino que antes de que llegaran a la frontera, así como Cenacica, que depende de Zagarpa, nos instruyó a realizar esos embarques el lunes. Bueno, pues el mismo martes, es decir, un día después, nos indicó que no se había podido firmar este programa de trabajo que mencionaba el secretario Calzada, y por lo tanto, los embarques no iban a poder cruzar a Estados Unidos. Entonces, tomamos la decisión nosotros de sacarlos de la fila, llevarlos a un recinto, y ahí estuvieron resguardados 24 horas en el lado mexicano, en Reynosa. Y bueno, ya que vimos que no había ninguna solución, decidimos redireccionar esos embarques hacia Canadá, que es un mercado de exportación de Jalisco. Entonces, se fueron para allá los embarques y se comercializaron rápidamente, pero seguimos sin poder exportar a Estados Unidos como aguacates de Jalisco. Ignacio, nos da orgullo como mexicanos decir que 7 de cada 10 aguacates del mundo los produce México. ¿Hasta dónde llega en este momento el aguacate de Jalisco? Bueno, eso que comentas, 3.5 aguacates de cada 10 son producidos en México. El dato que tú das es de los aguacates que se comercializan internacionalmente. De los aguacates que se comercializan internacionalmente, 7 de cada 10 u 8 son de México. Jalisco viene en segundo lugar en producción en México. El rey es Michoacán, con una producción muy importante, cerca de 900 mil toneladas. Jalisco está produciendo cerca de 120 mil toneladas. Bien, Estados Unidos definitivamente es un destino importante para el aguacate. ¿Qué necesita Jalisco para poder entrar? Bueno, lo que necesitamos es que nuestras autoridades hagan su trabajo en cuanto a la negociación de este, en este caso, de este programa de trabajo. Y que se firme, que se acuerde y que se firme. O sea, nosotros era la instrucción que nos dieron a que preparamos ese embarque porque estaba ya negociado esta firma. Entonces, nosotros, bueno, nos confiamos y se realizaron estos embarques, pero bueno, como ya te mencioné, los tuvimos que detener antes de que llegaran a la frontera. ¿Tendría que quedar un acuerdo similar como el de Michoacán? Es extender el plan de trabajo con el que Michoacán exporta hoy en día. Es un nuevo plan de trabajo en el que nosotros mismos hemos estado trabajando, Lucero, hemos estado trabajando de la mano con los michoacanos, obviamente con nuestras autoridades estatales y federales. Es un programa de trabajo que le hemos invertido muchísimo tiempo durante muchos meses o años. Y bueno, en el que hemos avanzado mucho. Nosotros estamos ciertos de que esto tarde o temprano se va a lograr. Sin embargo, bueno, pues fue un mal sabor el de la semana pasada que estoy seguro que pronto le daremos la vuelta, ojalá. Ignacio, muchísimas gracias por tomar la llamada. Al contrario, Lucero, a las órdenes y felicidades por tu programa. Gracias y le damos seguimiento, por supuesto, a este caso. Ignacio Gómez, director de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate allí en Jalisco.